...de conveniencia de autoservicio y sistema de reconocimiento facial en tiempo real. Estas son algunas de las tecnologías que han sido posibles gracias a los macrodatos. Sin embargo, los expertos que se han congregado para la exposición internacional de la industria de los macrodatos de China han advertido sobre ciertos riesgos que podría suponer esta tecnología para los ciudadanos. Tenemos los detalles. La llegada de la policía tras la interposición de la denuncia demora menos de tres minutos. Las autoridades encuentran al niño y lo devuelven a su familia en poco más de media hora. Todo esto es gracias a los macrodatos. Después de recibir la llamada y de obtener fotografías por parte de la familia, la policía utiliza un sistema de reconocimiento en tiempo real. Una vez que el niño es identificado a través de la tecnología de reconocimiento facial, el sistema alerta a los agentes que se encuentran en la zona. Pero el poder de los macrodatos va más allá de este tipo de casos. En lo que respecta a fugitivos, una vez que el sistema identifica a los individuos, nos lo notifica automáticamente. Los agentes de la policía en las calles reciben el informe para capturar a los sospechosos. Con la ayuda de la tecnología de reconocimiento facial y los sistemas de macrodatos, la policía ha establecido más de un millar de ubicaciones de monitoreo. Además, la policía de Guiyán ha instalado un centro de mando de macrodatos que se dedica a la recopilación de información de diferentes departamentos, en aras de colaborar con las investigaciones. El objetivo es utilizar un 20% de nuestro capital humano para analizar las notificaciones y los informes obtenidos por los macrodatos, mientras que destinaremos otro 30% a la investigación sobre el terreno. El 50% restante de la fuerza humana realizará las etapas posteriores de la labor. Aunque los macrodatos están ayudando a resolver crímenes y a facilitar la vida cotidiana, los expertos congregados en la Exposición Internacional de la Industria de los Macrodatos de China puntualizan que la recopilación, el almacenamiento y el acceso abierto a los macrodatos podrían suponer riesgos de los que el público debería ser consciente. En el futuro, no solo hemos de acelerar la investigación y el desarrollo, sino también lograr un control autónomo. Por otra parte, necesitamos desarrollar un modo de pensar sobre la protección de la privacidad. Los internautas deberían prestar atención a la protección de su información en el mundo de los macrodatos. Los expertos también apuntan a la importancia de garantizar la seguridad de las redes y la privacidad en el mundo de los macrodatos. Esto tras el escándalo de Cambridge Analytica en Estados Unidos. Estas señalan es una responsabilidad que deben compartir los individuos, los proveedores de servicios y los gobiernos. CGTN en español.